No, 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 esto está mal, ya empezamos otra vez, tío, ¡ay, mírame, es Inglaterra! Y me enfado con España por cualquier tontería, ¡qué braltar inglés! Y saltan los españoles, ¡ay, me enfado también por toda la tontería! ¡Qué braltar, pollo! ¡A que te saco los misiles! ¡Aaah, que no tiene huevo! ¡No! Gente, gente, de verdad, hoy, amigos historiadores, hoy os voy a contar una historia, sí, una historia que ya lleva años, años y años y años y años y años y años, y hace así meses y años y años y años sobre Gibraltar. Hoy os voy a contar la historia de Gibraltar, ya que mucha gente está así como... ¡Ah, Gibraltar, me enfadadad! Bueno, tranquilos, 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 os voy a explicar por qué, qué pasa aquí, por qué con yo cada vez que hay una polémica entre Inglaterra y España saltar a la mierda de Gibraltar. Y no tiene, no tiene. Así que hoy os voy a contar una historia. Sí, hoy os voy a contar la historia de Gibraltar. Vale, vamos a ir por lo clásico ¿Qué es Gibraltar? Gibraltar es un territorio británico de ultramar Es una pequeña y minúscula parte Situado, pues ahí, ahí está En verdad está en España Pero es una colonia británica Y diréis, ¿cómo coño ha llegado eso Que está en España A Inglaterra Vamos a ir por partes, ¿vale? Gibraltar fue fundada en mil Bueno, no, fue en la edad antigua Y coincidiendo con el imperio de los Felicios Y los griegos visitando esa Yo no sé si sabréis que en la bandera de España Tenemos algo muy peculiar Tenemos las dos... ¿Cómo lo digo? A ver No puedo cargarla, tío Bueno, sabéis, las dos columnas Pues eso representa las fronteras de Gibraltar ¿Vale? Y bueno Es que fue fundada más o menos por ahí Por los Felicios y Egipcios Hace unos... Un porrón de años, señores La primera vez que se asienta alguien en Gibraltar Fue en la épica Al-Mohade En 1160 El sultán Al-Mohade Ordenó la construcción de la fortificación en el territorio Cuyos estos son forman parte del castillo de esta época Este pasaría posteriormente a manos del reino de Itál De Tarif... De Taifa De Granada, perdón Por mi mal El cual observaba hasta 1309 Fecha en... Que es tomado por tropas castellanas Por eso decimos que Gibraltar España En 1933 Hostia, he dicho 93 Perdón En 1333 Es conquistado por los meríñes Los tradicionales Benímerines Bueno Que habían invadido la España musulmana Quienes los ceden al reino nazarí de Granada En 1374 Finalmente En 1462 Cuando se acaba La guerra La guerra aquí en Más o menos Bueno, se ha agarrado No, qué coño Vuelto a ocupar Y definitiva por las tropas Del primer duque de Medina a Sidonia A cuyo sucesor se le concedió En 1488 El marquesado de Gibraltar Por eso hay marqueses en Gibraltar Que en 1502 Se reincorporó Al dominio real Unido después de que los reyes católicos Le concedieron su propio escudo de armas ¡Wow! ¡Ey! 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 ¡Juan! Pero vamos a ver ¿Cómo con Choles fue Gibraltar de Inglaterra? Si ahí es de España Ahí estamos, amigo mío La guerra de sucesión de Española Una fruta del bando En favor del pretendiente A Cherduke Carlos Voy a ser sincero Que era un barco De ingleses y holandeses Atacó en verado En 1704 Pares localidades De la costa sur española Llegó a la varía de Arceciras En 4 de agosto De 1704 Donde tomaron posiciones Para el ataque a Gibraltar Las fuerzas formóricas defensoras Contaban con 80 soldados Y 120 cañones Ahí vienen los cañones Que veis si vais un día a Gibraltar ¿Vale? Ese es el significado De los cañones a Gibraltar Bueno Lo que viene siendo Es que al final Pues Hubo Lo que viene ocurriendo Es que Pumpa allá Pumpa allá Y bueno La guerra de sucesión de Española La ganaron los polmones ¿Qué es lo que pasa aquí? No os preocupéis Yo os lo explico Para estar más tranquilos todos Bueno, dijeron Una cosa ¿Qué tal si te doy yo? Lo que viene siendo Gibraltar Y todos contentos Inglaterra Pues me parece Una gran idea ¿Por qué nos tomamos Una tesita de idea Y lo firmamos ahí en casita? Estoy de acuerdo Señor propon Toqueme las manos No son pajillas Si es que estos ingleses Se conforman con nada Pero España se dio en cuenta De una cosa ¿Qué cagada hicieron? Madre mía Así que España hizo Un montón de intentos Para recuperar a Gibraltar Durante el siglo XVIII El primero ya ha logrado Unos meses después De la toma de la ciudad Y un segundo asedio Después de los años Del tratado de Utrecht Que fue donde Firmaron Con la tacita de idea Bueno En 1783 Conocido como El gran asedio Entre 1771 Perdón Y 1783 Conocido como El gran asedio Pero fue igualmente Infructuroso Al margen de la Guarnicia británica En el territorio Se fue estableciendo Población de origen Diverso Fundamentalmente Genovesa Pero también Maltesa Portuguesa Judía Y norteafricana En fin Y finalmente Recibió en 1830 El estatus De colonia británica Ahí es donde Ya empiezan Las tonterías De hibertad español Y hibertad inglés Y blablabla Durante el siglo XVIII Tras una terrible epidemia La corona española Acordó la cesión De la humanitaria El ismo Dentro del peñón Y las justificaciones Españolas Cuña mitad Más próxima A Gibraltar Fue ocupada Posteriormente Por los británicos Ilegalmente Que ahí es donde Se abrió El canal de Suez En 1869 Amigos míos ¿Os habéis dado cuenta De lo que pasó? Una terrible Un terrible fallo De los españoles Solamente para darles Una colonia Hizo Que Bueno Esta guerra siguiera Sigamos amigos y amigas Volvemos al siglo XXI Milenials de mierda En 2001 España y el Reino Unido Anunciaron un acuerdo preliminar Que incluía La propuesta De consoberanía Sin embargo Este acuerdo No llegó a ser firmado Debido Especialmente A que Todos los gibraltarreños Rechazaron Ese Los rechazaron En un nuevo referéndum Convocado por las autoridades Gibraltarreñas En el mismo Cajo de los juegos A pesar de ello Más tarde Quedó constituido En el foro El foro tripartito Del diálogo Sobre Gibraltar Si Por cierto Cuatro años después ¿Vale? Formado por los gobiernos De España Reino Unido Y el de Gibraltar Obviamente De cuyos trabajos Resultó El anuncio El 25 de julio De 2006 Vaya tela Cuatro años Para dialogar Son muchos De un acuerdo Sobre el uso Conjunto del aeropuerto Versiones Telecomunicaciones Tránsito del puesto Proterizo Etcétera Etcétera Más tarde En el barco De desarrollo De esta vía De diálogo El 21 de julio De 2009 Se produjo La primera visita Oficial De Gibraltar A un miembro Del gobierno Español La del ministro De asuntos exteriores Miguel Ángel Moratinos Hecho destacado Como histórico Por la prensa británica Y española La declaración conjunta Del foro Señalaba la creación De una atmósfera Constructiva De confianza Mútua Y cooperación Para el beneficio Y prosperidad De Gibraltar Y toda la región Lo gracioso es que Dentro de cuatro Dentro de cuatro De unos seis años Ya se volverán a pelear ¡Ah! Gibraltar español Gibraltar inglés ¡A tomar por culo! Gibraltar alemán Bueno Amigos Me preguntaréis Por qué hoy he hablado De Gibraltar No os preocupéis Ya hablaré de otras cosas ¿Vale? Más importantes Que Gibraltar Yo os digo el por qué Me quito el gorro De historiador ¿Vale? Vale El siguiente tema Ha sido por lo siguiente Gibraltar Siempre ha sido Un tema de debate Bueno Siempre ha sido Desde 2013 Por el simple hecho De la gilipollez De que ¡Ah! Ya que hemos recortado Educación y sanidad Pues vamos a hacer una cosa Vamos a culpar a Gibraltar De que Si no fuera por ellos No tendríamos que recortar A lo que los ingleses Se lo tomieron en serio ¿Ve? Porque vamos A mí me dicen eso España Y yo me descojono ¡Ah! ¿Qué es lo que dice el español este? No, 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 no Los ingleses cogieron Y se pusieron en serio En plan ¿Cómo? No me hagas la culpa De tu mierda de pasado España Y al final Al final no pasó nada Ahora que pasa Por el tema del Brexit Pues ahora pues Antes de todo Había un 90% Que dejó que no Al Brexit En Gibraltar Entonces ahora mismo Todo el mundo está diciendo Ah, pues se volverá a España Entonces España Y Inglaterra Como siempre Se ha vuelto a tomar en serio ¡Ah! No ¡El Gibraltar es mío! Aunque Hayan dicho El 94% De que no quieren El Brexit Ellos son Muy líderes con nosotros Como Escocia Vale El tema es que ahora Pues ha vuelto a poner El debate este estúpido Y ahora pues Es algo más serio De que se van a echar Un larga No sé qué No sé cuánto Una gilipollez No va a pasar ¿Vale? Yo nosotros Desde la historia de locos Bueno nosotros Si solo soy yo Bueno, historia de locos Os dice de que no os preocupéis Esto ya es muy normal De que Se pongan chulos A que te meto un cañonazo En la boca Ay no Por favor Te me he amado Yo me he amado Bueno Ya me entendéis ¿No? Vale El caso Es que no os preocupéis ¿Vale? No mover terra No mover nada Es solo una gilipollez Que se les mete en la cabeza De que La guerra va a empezar No, no os preocupéis Amigos Así que Una cosa Os dejo con Mi amigo Abraham Lincoln Para que despida el canal Y Buenas noches Buenas tardes Y buenos días Amigos historiadores Nos vemos En el próximo episodio En el próximo vídeo Eso ya no sé Lo que será ¡Sorpresa! Amigos Otra vez Me despido de ustedes Es un placer Poder estar Con ustedes hoy Pero Vamos a ir a por partes Así que Amigo becario Por favor ¿Podría usted poner El himno de mi país Tan bonito? Un momento Su señoría Ahora mismo le pongo El himno Joder Vaya Vaya parece que lo hemos borrado Sin querer Su ¿Cómo? Despedido Pero Pero Bueno Le puedo poner a la de Inglaterra Si quiere Su Su Alteza Su Alteza No Claro No hay problema Madre mía Y Inglaterra Bueno Ya que estamos con los de Inglaterra Hay que hacerle la coña Jajajajaja Ok Vamos allá Vamos allá Para poder hacer Que mi historia Sea agotada Por los españoles Y Viva Historia de locos Estados Unidos Y Fin De la historia Pues Vaya mierda De canción